Oh Señor, sabemos que Tú nos amas con amor eterno y que siempre estás al pendiente de que nunca nada nos falte. Ayúdanos, te lo suplicamos, para que ese amor esté en nuestros corazones y siempre nos sintamos muy amados, queridos y protegidos por Ti. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, domingo 25 de agosto. Además te recuerdo, hoy ofrezco la Santa Eucaristía por todas las familias. Pidamos de manera especial por aquellas familias con niños pequeños, para que tengan muchísima salud, para que el Señor les bendizca y nunca les falte nada. Por favor, escriban sus nombres en los comentarios. Amén. A la hora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, Si no te agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río, Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros, abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 33, vamos a cantar juntos. Haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre mi pueblo al escucharlo. Todos, haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor. Para borrar de la tierra su recuerdo, todos, haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Todos, haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en él esperan. Todos, haz la prueba y verás, qué bueno es el Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. Como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para purificarla y santificarla con el agua y la palabra. Pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor. Como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí. Si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, también ustedes quieren dejarme. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Sólo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gloria a Dios en el cielo por acompañarme en este día tan bonito, día domingo. Y no es casualidad que estemos escuchando esta segunda lectura de San Pablo a los Efesios. Fíjense nada más que hermoso. Voy a comenzar explicando que San Pablo compara el amor que Dios le tiene a su iglesia con el amor de un esposo a su esposa. Por lo tanto, para Dios, el matrimonio es súper mega especial porque representa ese amor eterno que hay entre dos personas. Y eso es hermoso. Pero hermanos y hermanas, ¿quién sabe qué nos pase? Que en muchas ocasiones, lamentablemente, ese amor no existe. No llegamos a amarnos, no llegamos a querernos, sino más bien, pareciera que hasta somos una carga. Dice San Pablo, esposos, amen a sus esposas. Por favor, que el amor que tenían de novios cuando andaban de enamorados, cuando andaban conquistando a su mujer, no se les acabe, sino al contrario que perdure, que ese amor que les hacía arreglarse, hacer cosas bonitas, regalarle flores a su esposa, hacerle poemas, cantarle bellas canciones, llevarla de paseo, siga estando presente. Es una tristeza que como sacerdote me doy cuenta que en muchas ocasiones ya no se aman los matrimonios. El esposo simplemente ha dejado que la vida lo lleve a las preocupaciones, al estrés, a la falta de tiempo. Y de la misma manera, muchísimas veces la esposa ya no se preocupa por amar como Dios manda a su marido, sino simplemente hacen el mínimo, lo que les toca y no les pueden pedir más. ¿Cuántas esposas? Están enojadas, ¿verdad? Pero con enojos de hace cinco años, veinte años, cincuenta años. Me tocó una señora, ¿verdad? Con ochenta y tantos años que me decía, padre, yo odio a mi esposo. Y yo le pregunté, ¿por qué, señora? Y me dijo, es que el día de mi boda, él me humilló con su familia y ni siquiera me defendió. Imagínense nada más. Más de cincuenta años casada y con ese enojo en su corazón, al grado de decir que odiaba a su marido. Que no pase así entre nosotros, hermanos y hermanas. Que nosotros sí nos amemos. Que nosotros sí nos preocupemos por el otro. Que nosotros sí demos lo mejor de nosotros, en el nombre de Jesús. Por favor, hermano y hermana, no se rindan. Sigan adelante. Fortalezcan su alma y su espíritu. Pero ante todo, fortalezcan su matrimonio. Cuánto me gustaría que me estuvieran escuchando algunos matrimonios y que se comprometan a amarse. Si me están escuchando en estos momentos, les invito, por favor, para que se den un beso. Un beso como cuando eran novios. Un beso como cuando estaban bien enamorados. A ver, dense todos esposos un gran beso. ¡Los espero! ¿Ya le diste tu beso a tu esposo o a tu esposa? ¡Guau! ¡Qué bonito! Sigue abrazando, sigue besando. Que el amor entre ustedes no se acabe. ¡Amén! Y ahora, vamos a despedirnos de la Virgen María. Les invito para que hagamos juntos la siguiente oración. Oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme, como a pertenencia y posesión tuya. ¡Amén! Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo, grandototote. Y te recuerdo hoy, mañana y siempre. La vida de la mano de Cristo Jesús es superfantástica. ¡Amén! ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! Especialmente yo le quiero dar gracias por todos ustedes que siempre escuchan los evangelios y mis videos. Que Dios me los bendizca abundantemente en retribución para todos ustedes por todo el bien que me hacen. Les prometo rezar mucho por sus familias, especialmente por sus hijos. ¡Ánimo! La vida junto a Dios es maravillosa. Nunca me canso de decirlo. Ojalá, y tú también repitas conmigo, ¡La vida junto a Dios es fantástica! A ver, repite que no te escucho. ¡La vida junto a Dios es fantástica! Que el Señor te bendizca. Te mando un abrazo lleno de cariño. No se te olvide regalarme un me gusta, pero sobre todo, no se te olvide ofrecer un ave María por mí. ¡Amén!